Hola amigos de YouTube, les habla FIFANCISCO y hoy nos encontramos en un nuevo video para el canal, parceros Estamos trayendo contenido todos los días, espero que les guste muchísimo Que me den saber en los comentarios que quieren ver que más videos quisieran traer para el canal No sé, tómenlo, pueden dejar de ahí Suscribirse a este canal para estar atentos siempre a los videos Activa el botón de la campanita, es lo más importante de este canal, ustedes saben También mucha gente me dice, FIFANCISCO no avisaste que estabas en Paz No sabía que estabas en Cali, no sabía que estabas en el centro, no sé, cualquier cosa Parceros, yo respondo siempre en mi Instagram, les estoy comentando todo, trayendo bastante información buena Entonces para que vayan y también me sigan en mi Instagram, arroafifanciscorayalpisooficial Que parceros, lo tengo brutal, trayendo la mejor información, hacemos previas Hacemos, hemos hecho muchísimas cosas interesantes en el Instagram para que no se lo pierdan, parceros Y también les quería recordar que pueden descargar la aplicación de OneFootball Esta aplicación es actualmente la mejor del mundo en todo esto de fútbol, parceros Que es las estadísticas, noticias, la fase previa, los partidos Mejor dicho, muestran bastante información detallada Yo lo utilizo para ver todo lo del Deportes Solima En el estadio a veces no alcanzo a ver quién metió el gol Entonces cuando me meto la aplicación y digo, uy, si hizo gol por ejemplo Miranda Todo ese tipo de cosas, parceros Entonces para que vayan y la descarguen, el link lo encuentran en la descripción de este video Además, con la descarga que ustedes hacen, ayudan bastante a este canal, parceros Y pues parceros, ahora sí vamos a continuar con este video Espero que les guste, porque es mi opinión acerca del tema que está tratando actualmente Que es la zona mixa La zona mixa en los partidos se acaba definitivamente O pues por lo menos para los otros medios que no son el canal Premium, ¿no parceros? Les voy a comentar un poco Sacaron un poco de artículos Se los voy a leer a continuación Bueno, no se los voy a leer Pero sí les voy a explicar un poco cada uno Miren, sacaron del artículo 85 Son párrafos compartidos por ley mayor del artículo 85 Hasta el 92, parceros Se dice por ejemplo Que bueno, la zona mixa Estará solo permitida para el canal Premium Apenas llega, por ejemplo, el equipo al estadio Se tiene que dar una declaración del director técnico Alrededor de 60 segundos como máximo Una entrevista al canal que está con los derechos En este caso el canal Premium, parceros Díganos ustedes si van a comparar el canal Déjenlos saber también en los comentarios ¿Qué piensan ustedes del canal Premium? Yo quisiera saberlo muchísimo Bastante gente también va y lee esos comentarios Entonces parceros, vayan y comenten ¿Qué piensan del canal Premium? Y pues esto Entonces el artículo 85 habla sobre Que pues apenas llegue el equipo Papi, entrevista para el canal Solo para el canal y exclusivamente para el canal Digamos si yo soy un periodista de De no sé, de otra empresa No puedo ir a preguntar nada La zona mixa, papi, acabada Artículo 86 No se habilitará la zona mixa Previa a los encuentros deportivos En ningún estadio para las competencias Di mayor Se dice que por ejemplo ahí El jefe de prensa del club Las comunicaciones del club Son los que entregan pues las alineaciones Y todo ese tipo de cosas Artículo 87 Tienen que los clubes estarán en la obligación De facilitar a un jugador Para entregar una declaración En el medio tiempo del partido Por un tiempo máximo de 45 segundos Si la producción licensaria lo requiere Es decir que por ejemplo Se acaba el primer tiempo Y vamos Miranda hizo gol Parceros Entonces WinSports Por ejemplo el canal Premium Requiere al jugador que hizo el gol La anotación Entonces parceros Se tiene que prestar al jugador Máximo obviamente 45 minutos La entrevista Porque obviamente tienen que ir a descansar Pero pues Ahí tienen su entrevista exclusiva Son beneficios del canal Premium Si ustedes quieren que todos los partidos Se los tengan así al tanto Pues el que No sé Artículo 88 Esto parece como en Harry Potter No se acuerdan Una de las películas Creo que era la sexta Que llegó Que llegó la directora Eso es un poco salido del contexto Pero llegaba y ponía artículos así Artículo 24 Y por allá hasta el 90 Esto parece así Parece increíble Que hayan sacado tantas vas Por el canal Premium Pero bueno Al final del partido Los clubes deberán suministrar Un máximo de 3 jugadores Para que en una entrevista flash Así máximo de 45 segundos De lo que fue el partido Obviamente Si el canal Premium lo desea Si el canal Premium dice No, pero pues Dejémoslos descansar Hoy quedó 0-0 No hay mucho por hablar Entonces no les hagamos No les hagamos pues nada Pero si el canal Premium lo requiere Papi Les toca ir a la entrevista Sí o sí Artículo 89 El director de cada club Deberá entregar una entrevista Postpartido Sin embargo También hay que ser previo A la conferencia de prensa Si esta lo requiere Como máximo de 90 minutos O sea Si la producción licencial Lo requiere O sea Tiene que ser postpartido Se acaba el partido No sé Ahí le hacen una entrevistica rápido Antes de la rueda de prensa Como tal Que dura aproximadamente 15 a 20 minutos Parceros Bueno El artículo 90 Habla de Que los directores técnicos Y un jugador de cada club Que haya participado En el encuentro Tienen que asistir A la rueda de prensa El club visitante Tendrá 15 minutos Después de haber felinizado El compromiso Para ingresar en el recinto Donde se les realizará La rueda de prensa En un espacio De máximo 20 minutos Se realiza la rueda de prensa Obviamente Poder dar un poco menos Esto está hablando Obviamente En tiempos máximos ¿No? Pues Esto sería En un tiempo máximo 20 minutos Después seguiría El club local Artículo 91 La zona mixta general Será habilitada Una vez finalice La conferencia de prensa De ambos clubes Es decir Se acabó todo Los jugadores Pues se habilita Esa zona Ahora sí La zona mixta Para que las demás Empresas Que están haciendo También su labor periodística Vayan y hagan Sus preguntas Siempre y cuando Siempre y cuando Pues El jugador Quiera Si el jugador Definitivamente No quiere conceder La entrevista Pues No se concede Y el medio Que estuvo esperando Ahí bastante tiempo Hagan de cuenta Que no sé OneFootball Digamos que yo estoy Con OneFootball Entonces OneFootball Va y me dice Tráigame Tráigame la nota Periodística Vamos a hacer una entrevista Pero si yo le digo Aquí es OneFootball Y puede que el jugador Me diga No Ya hicimos bastante Entrevista Muchísimas gracias Pues bailas Me jodí Como periodista Y para las finales Será obligatorio Esto es un poco Increíble Parceros Por eso digo Que no sé O sea Pues para mí Es un poco Increíble Para Francisco Es un poco Increíble Pero al finalizar Los partidos No Al finalizar Mire Para las finales Será obligatorio La asistencia A la conferencia De prensa Oficial Pre Partido Director Técnico Y del capitán Que oficiará De esa manera El día del partido La de mayor Estipulará El día Hora Y lugar De la conferencia De prensa Oficial Pre partido Y bajo ninguna Circunstancia Será modificada Después de ser Anunciada El director Técnico Y capitán No estarán habilitados Para los medios De comunicación Desde 72 horas Antes de la conferencia De prensa Oficial Pre partido O sea que Parse No puede hablar Nadie Exclusivamente Nadie Solo Pues en esa Rueda de prensa Se habla todo La que realiza El canal premium Se habla todo Esas son unas medidas Un poco No sé Un poco elevadas Un poco altas Un poco difíciles Pues para la gente Que no está En el canal premium Los que están En el canal premium Pues tienen toda la Facilidad de entrevistar Pero papi Si no estás Si no estás Ahí en ese En ese canal premium Pues Lamentablemente Tu medio Se puede ver Incluso afectado Hasta los periodistas Salieron afectados En este En este canal premium Mejor dicho Los jugadores También pues Tienen que Si o si asistir En dado caso Como les decía Lo requieren Se acabó La zona mixta Solo tendrá Exclusividad El canal premium No sé Qué piensan Ustedes A mí se me hace Un poco ya Difícil Porque Acaban literalmente Con la competencia También se puede decir Ya los Ya un medio Digamos que OneFootball Está ahí Declaraciones Postpartido No se podría Realizar La gente Que digamos Quiere escuchar En un medio Porque le gusta Mucho el periodista Lamentablemente No va a poder Escuchar Las declaraciones Con el periodista Y el tipo de pregunta Porque en muchas ocasiones Dicen Ah no Pero es que en ese canal No me gusta Porque los periodistas Hacen unas preguntas X Que no tienen nada que ver Y es verdad A veces hay periodistas Que pues salen Con preguntas muy raras ¿No? Como que fuera de contexto Fuera de todo Entonces Ahí es donde uno dice Uy Qué está pasando Parceros No sé Esto sería todo Se acabó La zona mixta Parceros Ese fue mi comentario Menos mal Pues yo no le tengo Que deber a ningún medio Entonces Por lo tanto No soy periodista No hago nada En el estadio En ese tipo de cosas No me veo afectado En esa situación Me veo afectado A la hora de De adquirir el canal premium Para ver los partidos De la comodidad De mi casa Sin embargo Pues hay muchas opciones Alternativas Porque Voy a traer Un video Hablando del canal premium No sé Qué les parece a ustedes Muchísimas gracias Parceros No sería nada más No sería quitarles Más tiempo Que es simplemente Mi opinión Mi humilde opinión Quiero que me den Saber sus opiniones En los comentarios De este video Qué puedo traer al canal Díganme si no les gusta Para nada Lo que opino Por favor Déjenmelo saber De forma constructiva Fifancisco Tú no sabes de eso Por favor no hables Pero te lo digo De buena manera No sé que cualquier cosa Parceros En lugar de eso Podrías traer otro tipo De contenido Haz esto Haz lo otro Pero quiero que por favor Me digan Qué les gustaría A ustedes ver en el canal Si les gustan Estas opiniones Pues déjármelo saber Parceros No sería nada más Muchísimas gracias Y pues Vamos a ver Qué pasa con Con todo esto Del canal premium Que está Que está dando mucho De qué hablar Parceros Nos vemos En la próxima Chao pues Chau